Cambia Cambia el pastor, su rebaña Y así como todo cambia, aquello cambia no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el más fino, el brillante De mano en mano, su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentido, un amante Cambia el rumbo, el caminante Y aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, aquello cambia no es extraño Cambia, todo cambia 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 Cambia el sol en su carrera Cuando la noche suciste Cambia la planta y se viste De verde, de verde, de verde De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia 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 Cambia, cambia o todo cambia Y así como todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre de mi pueblo ni el dolor, de mi tierra y de mi gente lo que cambia ayer, tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta que la ventana cambia, todo cambia cambia, todo cambia cambia, todo cambia cambia, todo cambia